Hey muy buena gente, soy Megadad y vamos a continuar el God of War donde lo dejamos. Ha pasado un tiempo desde entonces pero no pasa nada. Se retoma y ya está, de hecho el horario ya está establecido, simplemente había que retomarlo, lo estamos retomando. Miércoles y jueves es God of War, así que nada, hay que pasarse este juego, hay que pasarse este juego y lo digo como si sufriera, pero no, es un juegazo y como tal tiene que ser pasado. Dame un segundo porque tengo que probar esto. Vale, pues nada, vamos a continuar. Oh, cierto, estabas como, como loca o algo así. Eh, ¿ya hice esto? ¿Ese cofre ya está cogido? Eh, no era así. Verga, si no era así no me acuerdo. O yo creo que simplemente porque ya lo hice, creo que es para este lado. Que verga, ¿por qué se me rompen los focos todo el rato? ¿Qué pasa con el shooter en las luces? Necesito saber que verga. Uy, no me disparten la ira porque yo sí los voy matando, papá. Ay, ¿cómo se van a poner a jugar así, weón? Acaso. Acaso, acaso, acaso. 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 Acaso, 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 acaso. Acaso, 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 acaso Lista Buen ataque Me encanta porque Me volví super loco Por salvarlo, pero luego No hay camino a través de aquí La verdad es que no se que vería hacer con eso Sí, pero eso no significa que tiene que morir ¿Verdad? ¿Cómo será? ¿Agua aquí atrás? Es como que sí, pero después ¿Por qué? ¿Por qué? Supongo que tiene sentido No 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 Voy a caer el único fuerte y ligero. Sigo sin saber como... Me acabo de caer sin vida. De un solo golpe. Voy a morir. 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 Ah No No Ah 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 La verdad es que es inteligente Oh, guess the light makes more than bridges Maybe this will spit us out on top I don't know if there were a lot of coffers with them Why does it behave like water? We have a problem Is it a door that doesn't have a middle? These doors do not open Hello? I don't get it I even have a door then Hello? Come, we will find another way in The dwarf again Sindri? Hey Sindri We found something interesting Oh really? I love something interesting Whoa You killed an ancient? Yes Was it? Difficult? Yes Is that all you're gonna give me? Yes Yes How are you here before us, dwarf? We were told our path was the only one between realms Well, it may be the only way for you to travel But we dwarves are full of surprises That is not an answer Oh, hang on to that sense of wonder There's so little mystery once you've amassed the wealth of arcane knowledge that I have Where to comb the realms for exotic resources How to craft them into creations that defy imagination To the novice, I'm sure it all seems like magic But... Uh... Oh, alright It's magic Are you happy now? Where shall we begin? Que verga con el shootering de la luz Osea, que hago contra eso? Todo es nivel 2 Ojo No es lo mismo? Ah no, esto es del lobo y esto te jodale No es lo mismo Pero porque no puedo? A ver cuando tengo dinero Osea Necesito saber que verga con la luz Y... Y esos problemas porque... Nele... Osea, necesito arreglarlo ya Antes no me pasaba ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que ni siquiera sé como se llama We're inside Of course Watch out No se como dice eso, pero esto es todo guapo ¿Qué es tan feo? Y que la pose es culpa, ¿viste? No se como dice eso Ya basta como dice eso ¿Qué fue de darme tanto una puta pelea? Oh no te mato, en la vuelta de esa me mato. ¿Qué fue de darme tanto? No checaron la puerta. No mames que me la había dejado. No mames que me la había dejado. No mames que me la había dejado. Por pendejadas como darle puñetazos a una bomba. No mames que me la había dejado. 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 No mames. Periodal cero. No mames. Entiendo que se guarde automaticamente. Si no me voy a colgar de... Pero es que... Me acabo de dar cuenta que igual a la gente no le mola la mames. Que se ponga en inglés. Es más fácil de hablarlo en español, digo yo, ¿no? Como se nota que está auto apuntado. Cuando habría dado a una. Un poco más. ¡No! No corras. Eh, si. Verga, lento. ¿Hay una forma de darle a todos a la vez? Sí, parece muy difícil. Quizá podamos encontrar la luz en otro sitio. No, dame un momento. Vale. No a todos. Pero así de tres en tres. Bueno, harán cuatro. Cuatro. Pues no hay falta. 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 ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí Oye, cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo ¡Padre! Tranquilo Oh, esto me recuerda a algo No sé si pasa Oh, aquí no puedo No sé si pasa, pero... Aquí está como contando una historia Es que claro, este juego ha salido ¿Hace cuánto? ¿Hace cuatro años? ¿Seis años? No, creo que unos cuatro Y me vi el review de mi padre Joseph Anderson Y es la polla Y aquí te comenta una escena en este lugar Es que no sé si ya pasó Pero bueno, imagínate que lo mismo Le estoy contando una historia Y justo nos interrumpe a ese bicho ¿Vale? Y tú dices Bueno, estaba scripteado para que fuera interrumpida Pero si tú paras Y la escuchas entera La cuenta entera Cuando caiga Estate alerta Tendremos que movernos rápido Vale ¡Suelta, chico! Vale ¡Cuidado! ¿Tengo que pelear aquí? ¿En serio? Ah, pues Mierda, me equivoqué otra vez Y de nuevo Esa era Vale, ese es muy bueno Vale, ese es muy bueno Vale, ese es muy bueno ¡Esto, América! Hay demasiados potos, tío No fallarás Eso suena a reto Dice Otrago Challenge acepto No me acuerdo cuál era el meme Chico Chico, ¿estás herido? Estoy bien No Quédate aquí Quédate Aquí Úsala como último recurso Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así Está aguantando Se tiene que... Bueno, ya lo dijo Se está quemando todo el cuerpo ¿Qué es esto? Se lo dije primero ¿En serio si es Faye? ¿No está loco mi niño? Tienes que volver Me has dejado solo Atreus Solo con él ¡Oh! No No, no me hagas nada Por favor, juego Coño, es que ya Escuché esas dos palabras Y ya me la grimean los ojos Siempre se marcha Nunca está aquí No me quiere Y nunca me querrá No Juego no No le conozco Y él no me conoce a mí Y no quiere hacerlo Soy fuerte Soy listo No soy como él cree Esa es la verdad No me habla No me enseña nada Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Y no tú No, hombre, no No Bueno No lo digo en serio Sabes que le quiero Pero ojalá fuera mejor Sé que puede serlo ¿Qué está hablando? ¿Qué es esto? Si lo intenta Yo también lo haré Pero si no Por favor, vuelve Sé que estás ahí Y en alguna parte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado Estabas atrapado He esperado y esperado Pero no salías Así que te he sacado Chico Solo han sido unos Hostia puta Instantes No Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No, no, espérate Esto es importante No sabía qué hacer Me dejaste aquí Otra vez No te importo ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez? Es Imposible Hay que irse Antes de que vuelvan Ojalá tengas Lo que querías ¿Qué acaba de pasar? Sí Mira Es la salida Pero no hay luz Para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja Es inútil Lo que me acaban de plantear Aquí es Bastante fuerte Ambas cosas Sentirme mal Por ambos Ahora mismo Chico El arco Sujétalo Vale Ahora ya puedo Usar todos los cristales Que me salté antes A mi señal Disparo la flecha Contra la piedra También tiene pinta De que Ha funcionado Ahora podemos volver Venga ¿Pero cómo me regreso? ¿Cómo funciona este juego? O ya es para el New Game Plus Verga Que se sienta el peso De este armario Que es Kratos Laja Chico No insultes No es necesario No es necesario ¿En serio me tengo que regresar? Pero a ver si le podía dar desde allá ¿No? Ah, espérate Eso es abajo Espera ¿Lo puedo coger? ¿No? Alexandria Entendido ¿Qué? ¿No merebbe? ¿No haandalizado...? ¿No definitely? ¿Para qué? ¿No? ¡Gracias! ¿Es para aquí o solo es para este cofre? Porque si es solo para... Ya, es solo para este cofre Entonces... Creo que ya se como tal... O sea, ¿hay que apagarlo? ¿Puedo apagarlo? Ok, hay que apagar ese de allá para que conecte acá Ok, yo prendí esa que lo conecta allá Pero quiero que se conecte con esta También podemos ir por arriba Ok Buena Hay algo de darle puñetazos a una bomba Que puede conmigo Ok Correcto No 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 Desde acá tampoco puedo ver, no sé desde donde se hará Voy a esperar. ¿Qué? 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 ¿Cómo que desde donde? 1 6 6 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 Nunca llegué. camino bloqueado que acabo de pasar, lo partí estoy jugando a pollo no tengo dos ataques a distancia a ver, es que está bien por el hecho de que literalmente y ahora mismo todos mis todos mis enemigos están muy lejos y ahora mismo no 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 que no ¿Pase por ahí? Estúpulos acertijos. Así que si es una puerta. Ah, claro. No, no. ¿Qué? 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 ¿Qué?